A partir de esta mañana, a las 9 de la mañana, hemos abierto el formulario para inscripciones, que es en Google Forms, así que los estudiantes se pueden inscribir desde su casa. Los alumnos en ese formulario tienen que hacer una marquita en el nivel en el que quieran inscribirse y tenemos dos divisiones de los niveles 1 y de los niveles 2 y después una sola comisión para el nivel 3 y una para el nivel 4. ¿Qué características generales tienen estos cursos que ya hace tiempo vienen desarrollándose? Sí, sí, estos cursos dieron inicio en el año 1985 como cátedra escuela de las cátedras de práctica de la enseñanza del profesorado de inglés y ya llevamos 36 años ininterrumpidos de dictado de clases para nuestros estudiantes y la comunidad y tienen como objetivo principal el desarrollo de las habilidades orales. Se trabaja con las cuatro habilidades, se trabaja también un poco con escritura y con lectura, pero principalmente se intenta desarrollar en los alumnos las habilidades de comunicación oral. ¿Este año el dictado será presencial? Sí, este año vamos presencial. Estuvimos dos años virtuales en donde se trabajó muy bien, dadas las circunstancias de la pandemia, pero bueno, nos gusta más volver a la presencialidad, el contacto con el estudiante, las cosas que se pueden hacer en presencialidad también cambian un poco, así que sí, estamos esperando con muchas ansias el inicio de las clases en forma presencial este año. ¿Qué día estarían comenzando? Las clases empiezan el 12 de abril, en esa semana del 12 de abril, y los alumnos van a tener clases o lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo del nivel. Ellos cuando se inscriben, se inscriben para la comisión en la que quieran estar. Así que bueno, tenemos un tiempito ahora para trabajar con los docentes, que tenemos un plantel docente nuevo. Empezamos a trabajar ya esta semana con ellos y bueno, para prepararnos para el 12 de abril. Por último, profesora, ¿dónde está disponible el link para las inscripciones? El link está en el sitio de la Facultad de Ciencias Humanas, hay una sección en donde dice cursos de inglés general, y ahí tienen que ir los estudiantes para ingresar a ese link. ¡Gracias!